Una resolución para investigar los niveles de violencia juvenil en las escuelas públicas y un proyecto para disponer que los delitos menos graves estén excluidos de los certificados de antecedentes penales son parte de las propuestas que nacen de la Oficina de Participación Ciudadana que el pasado mes de mayo cumplió un año de servicio. Félix Alemán conversó con Alba Muñiz, directora de la oficina, y el presidente de la Cámara, Jaime Prello. Cuatro resoluciones y cinco proyectos por petición son parte del resultado de los primeros esfuerzos de la Oficina de Participación Ciudadana que incluye el desarrollo de talleres sobre lo que es el proceso legislativo. Cientos de personas saben cómo corre un proceso legislativo, se han convertido en cabilderos, cabilderos a las causas de sus comunidades. Decenas de ellos se han convertido de una forma u otra en legisladores porque su nombre aparece en las medidas que se están radicando. Y eso es así por la disposición del reglamento de la Cámara. Nosotros hicimos un cambio del reglamento de la Cámara que obligamos a que los proyectos por petición, que es un derecho constitucional que tiene el ciudadano, no fuera un proyecto sin gente. Cuando les hacemos el acercamiento para que nos sometan a la propuesta, realmente les pedimos que nos den la oportunidad de traducir esa idea, esa propuesta suya, en un proyecto que se radique por petición. A veces lo hacen pensando que no va a pasar nada, pero nosotros entonces los tratamos de mantener informados durante todo el proceso para que sepan cómo su idea se va moviendo desde que me lo entregaron un papel hasta que se convierte en un proyecto de ley o una resolución. Desde la creación de este proyecto se han ofrecido unos 30 talleres en los que han participado unas 820 personas. Algunas propuestas están sobre la mesa. Hay un proyecto que ya se hizo a primera vista pública y que es para, de una vez y por todas, trazar la línea cuando un ser humano realmente se rehabilita, cuando sale de la cárcel y que ya debe salir con un récord limpio, obviamente como son delitos menos graves. Para este proyecto de ley se unieron un exadicto a droga y un policía. Ambos son los proponentes de esta legislación. O sea, que viene de la vivencia de uno porque cometió un delito y viene del policía que vio cómo esta persona se rehabilitó. Todo comienza al llenar este documento en donde se desarrolla la propuesta y se le da forma con el personal de la Cámara de Representantes. Nosotros hemos trabajado piezas legislativas tomando como punto de partida incluso una oración. Mientras más específica es la propuesta, mejor verla es para nosotros porque tenemos claro lo que la persona quiere atender. Pero eso no debe ser limitación. O sea, si lo que se tiene es una idea general, nosotros podemos comenzar a trabajar con eso. Lo importante es que la información nos llegue. Esa fuerza de participación activa, donde se le da el poder a quien tiene el poder, el poder no lo tenemos los legisladores. Estamos aquí porque la gente nos elige. Y el poder no queda cuatro años. El poder de la democracia se tiene que practicar todos los días. Y esta oficina de participación ciudadana pone al ciudadano todos los días a ejercer el poder que tiene porque es el dueño del gobierno.